Bien, estamos de vuelta en E.N. Meridiano. Bueno, para concluir el tema anterior, te digo que la manifestación de la comunicadora tuvo que ver con todo ese proceso de penalización que fue multada y que por el hecho de un bajo consumo entonces fue sancionada sin que se produjera ninguna investigación. Y esto es similar a informaciones que se dieron en muchos casos ya de este fundamentalmente. Probablemente haya sido otra de gente que de repente le incrementaban unos precios para el manejo contables en materia de lo que es las administradoras, distribuidoras del servicio eléctrico. Y ahí está un reporte que se sabe porque es una figura tal y como tú destacaste, importante en la vida pública. Y esa es la diferencia que tiene la gente del barrio y del campo, que no tiene abogados, no tiene la posibilidad de defensa para sus derechos. Y de verdad que es un relato lamentable, pero es el que se produce y que pone reverde a los ciudadanos y decepciona a la gente de bien generalmente. En sentido general, el sistema eléctrico ha sido un verdadero desastre. ¿Por qué? Bueno, porque las, como dije, del pacto eléctrico que busca mejorar el sistema eléctrico de una manera integral no se ha avanzado en nada, todo lo contrario, se ha retrocedido. La única iniciativa que este gobierno ha ejecutado del pacto eléctrico ha sido aumentar la tarifa eléctrica, que de por sí no dice aumentar la tarifa eléctrica, sino revisarla. Revisar puede incluso querer decir disminuir el peso de la tarifa eléctrica. Claro, si se va mejorando el sistema de manera integral, entonces eso puede permitir hasta que la tarifa mejore. Uno de los alegatos que dan los miembros del sistema eléctrico para indicar del porqué el aumento de la tarifa eléctrica es decir que porque ahora ha mejorado la cantidad de horas de luz que se le da a la gente. Pero eso es una gran mentira. Esa es una gran mentira. Yo tenía, yo tenía, mira, yo hasta acá como me pongo cuando hablo de esa vaina. Yo tenía más de dos años que no sabía lo que era pagón. A mí esta se me dañó el... La mayoría de la gente... ¿Cómo se llama? Los inversores. El inversor se me dañó a mí. La gente no estaba usando inversor. Y ahora todo el mundo ha tenido que reparar su inversor o comprar inversor o comprar batería nueva porque tiene apagón. Entonces, ¿cómo que te están dando más luz? Ese fue un discurso elegante. Pero aparte de eso... Y vergonzoso de... El año pasado, o el año antes pasado, perdimos 15 millones de pesos porque Serafín. 15 mil. No supo hacer ni siquiera una licitación. 15 millones de dólares. No se ha hecho una sola inversión, un peso. No se ha invertido en mejorar el sistema de transmisión eléctrica. No se ha avanzado nada en mejorar el sistema de cobranza, la administración. No se ha invertido un solo peso en generación. Ahora dije para el 26. ¿Oye? Ahora, ellos han hecho dos cosas. Aumentar. Aumentar la nómina. O una sola cosa han hecho. Aumentar. Aumentar la nómina. Aumentar el salario de los ejecutivos. Y aumentar la tarifa. Vaya resultado que ha dado el sistema eléctrico. Cerré con el sistema eléctrico porque no me he creado incomodado. Hasta acá como me pongo. Sí, pero cuida los lentes. Que veo que están por descuidarlos. Y yo soy casi ciego. No puedo descuidar. Somos, somos. Mira, a propósito de los temas de la realidad social, el presidente estuvo hoy en una reunión con el Consejo Superior Policial y habló de una entrega de unas cientos y tantas motocicletas. Pero la realidad como que va dando la cara frente a todo el discurso gubernamental. Ayer se dio cuenta de una señora que falleció justamente en una zona legadamente intervenida. O en la zona norte. Y esta señora en medio de una situación de tiroteo, si era un atraco o no, falleció. La gente daba cuenta que como una expresión de milagro que el niño que llevaba en su vientre, que ella estaba embarazada, sobrevivió. La información que tenemos hoy es que el niño, en medio de esa situación, el niño falleció también. Bien, entonces, la información que se difunde de la zona norte y de todo lo que tiene que ver con el tema de los acarrizos y siguiente. Es que incluso la banda 30-30, por ejemplo, se dice que ya tiene una nueva autoridad, como sucede en el mundo del narcotráfico. Que cuando tenemos todo el ruido y los comentarios en los medios de comunicación, de que la banda tal y que era, como siempre dicen en el mundo del narcotráfico, que era el narco más importante, siempre hay herencias. Y las versiones, en el caso de Alcarrizo, es de que las mismas han tenido una nueva jefatura. E incluso circula hasta un rumor de que el 25 pudieran estar ejecutando decisiones importantes. Entonces, los huaricanos, bueno, pues tenemos este fallecimiento y este dolor que se produce en la República Dominicana y que se repite en muchos barrios, una realidad que se ha dejado incrementar y que se ha dejado empoderar. Y que en definitiva, incluso con la información de que en el tema de Alcarrizo hubo hasta autoridades municipales que estuvieron haciendo acuerdos con gente de la banda para que lo dejen trabajar. Yo recuerdo, a propósito de los temas de Santo Domingo Norte y de los alcarrizos, de determinadas personas que nada más por ser testigos en casos específicos, los delincuentes iban y entonces les recriminaban con asesinatos. De manera que hemos dejado que esta sociedad se vuelva más violenta y evidentemente al ignorar la realidad de la barriada y poner atención sobre todo a los puntos céntricos para lo que hay pavimento, para lo que hay las tensiones de torres, etc. y las grandes recepciones importantes de la sociedad. En medio de todo eso, abandonando al ciudadano de menor oportunidad, que no tiene capacidad de empleo, que no tiene servicios de salud, que la educación, el reporte del agua que se ha hecho, del agua que se vende, y de repente cuando el Ministerio de Salud Pública despierta, pero después de todo eso, vi que esta mañana ustedes decían incluso de que parte de esas embotelladoras son las que distribuyen el agua en las escuelas. Sí, sí. Eso es producto... Eso es increíble, ¿verdad? Eso es producto de un desorden. Pero ¿cuáles son los centros educativos que reciben? Esos son los centros marginales. Entonces, aquí incluso con ese tema del 4%, que hay que felicitar al CONED y todo el mundo privado, que ahora sí se va a adueñar de educación con esta gestión. Yo he dicho de incluso fábricas lecheras, de la famosa fórmula esta que viene un combinado del exterior, que realmente no es leche, es una combinación de suero y cosas. Pero todo eso se produce por una desatención y de alguna complicidad estatal. Los resultados es que en el barrio no manda la autoridad porque la autoridad no está dispuesta. Quienes terminan ejerciendo el poder son la gente que controlan lo mal hecho, los delitos, que son los mismos que dan las ayudas. Y después tenemos hasta señoras mayores a las que ellos le pagan las recetas pero terminan diciendo guárdeme esto aquí y todo lo que pasa. Todo ese poder que se reflejó y que se reporta de 300 gente involucrada en ello es porque hay un Estado que ignora la cotidianidad, la vida diaria del barrio. Y de alguna manera esa gente tiene enlaces entre autoridades de la policía que pasan. Esos famosos puntos de la droga, ¿cómo es que la gente lo sabe? Y las autoridades no. Y entonces operan ya ni siquiera como antes, que era producto de unas acciones totalmente invisibles. La gente sabe en los sectores. Entonces, ¿cómo es que la autoridad que está especializada para tal fin no conduce? Porque esa gente tiene sus cuotas. Y por más que se diga entonces ese comportamiento de afuera, del discurso, de la gran política, a la hora de la realidad deja que la gente nade entre la vagabundería, el desascielgo y la impotencia. Bueno, mira, Leo, a propósito de la denuncia que hizo el detective, Ángel Martínez, ¿qué se llama? El detective en Nueva York y Máximo Castillo Salas, ex presidente de la Cámara de Cuentas en el periodo de Hipólito Mejía, de que supuestamente Fulcar, además de estarse atendiendo clínicamente por la enfermedad que tiene, también ha estado reuniéndose con las autoridades norteamericanas y junto a los dos legisladores PRMistas narcotraficantes extraditados están denunciando o han denunciado o le han dicho a las autoridades norteamericanas que supuestamente Paliza, presidente del PRM y ministro administrativo de la presidencia, recibió de ellos 3 millones de dólares y que Eduardo Estrella recibió 15 millones de dólares para financiar la campaña, no solamente de ellos, sino sabía de cuánto, porque 15 millones da para muchas cosas. Pues bueno, pues a propósito de eso, Julio Fulcar ha dado una rueda de prensa y ha colocado varios twists en los cuales dice que serán sometidos a la justicia los que están difamando a Roberto Fulcar y a su familia, porque lo están, algo así como asesinando moralmente. Pero además de eso, deploró que supuestamente el PRM no ha apoyado a Fulcar en una supuesta campaña de descrédito que hay en su contra. En el día de ayer, el de Olivares, que es una empresa como de vicepresidente del PRM, negó que el PRM le haya dado la espalda a Roberto Fulcar. Vamos a ver esta historia. Roberto Fulcar, quien está en Estados Unidos atendiéndose de quebrantos de salud, no ha dicho ni esta boca es mía sobre las denuncias que se han hecho en su contra y el pleito se lo ha cogido su hermano Julito. El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Edi Olivares, negó que ese partido lo haya dejado solo. Y ha hecho un planteamiento como familia que es el derecho de fijar una posición sobre este tipo de comentarios que pareció una campaña montada en ese sentido y en consecuencia es un derecho que tienen sus familiares por sentirse afectados y además por el compañero Roberto Fulcar haber sido afectado por estos comentarios que todo parece indicar que tenían ese propósito. Edi Olivares aclaró que el PRM como partido no puede asumir la defensa de Roberto Fulcar, ex ministro de Educación. De modo que es la decisión de la familia, la familia es la que puede tomar esta decisión, no le corresponde al partido y de eso se trata. Olivares se refirió a los comentarios de que Fulcar se reunió con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos donde alegadamente habría hecho revelaciones escalofriantes contra funcionarios. Nino Germán Pérez EN Televisión Bueno, dice David que debemos de ir a la pausa. Vamos a la misma y a la vuelta hacemos el comentario en torno a esas declaraciones que dio Edi Olivares en hoy mismo la Super 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!